Esta temporada reproductiva 2021 se sumaron dos guacamayos a la población actual de guacamayos de los esteros de Libera. Son Tokuaj y Embutú y con ellos ya suman cuatro los pichones nacidos en Libera después de 150 años extintos. El primer pichón que nació esta temporada es Tokuaj. Si bien Tokuaj es el pichón de una pareja primeriza, esta pareja buscó comportamientos muy buenos por lo cual nuestras intervenciones eran mínimas. A partir de los 20 días los padres comenzaron a dejarlo un poco más solo y en uno de estos periodos Tokuaj tuvo el ataque de una lechuza de campanario. A partir de ese ataque tuvimos que empezar a intervenir un poco más y por suerte está evolucionando muy bien y creciendo súper sano.